De hoy la bienvenida Enrique Prieto, internacionalista, experto en derechos humanos. Bienvenido señor Prieto, gracias por acompañarnos. Ana María, buenas tardes y un saludo especial a todas las personas que nos acompañan. Un poco yo creo que es importante que usted nos explique a los televidentes un poco cuál es el alcance de la Cruz Roja a nivel internacional exactamente. Y quién está fondeando, quién ha venido fondeando a la Cruz Roja y con qué objetivos. Perfecto, entonces lo primero es mencionar que aquí estamos hablando del Comité Internacional de la Cruz Roja que fue fundado inicialmente en 1863 y desde su fundación siempre ha tenido un objetivo claro y es apoyar y proteger a las víctimas de los conflictos, ¿cierto? Sin embargo, esta organización que es una organización bajo ley suiza en 1949 tiene o llega a un estatus especial gracias a los convenios de Ginebra de este año y uno siempre en derecho internacional nos referimos al CICR como un sujeto lo que llamamos especial, ¿no? O un sujeto sui generis de los sujetos del derecho internacional público. ¿Qué tenemos aquí? Y es que desde 1949 y históricamente el Comité Internacional de la Cruz Roja ha buscado financiarse a través de donaciones de estados, donaciones voluntarias y en este caso lo que tenemos es que hay un recorte del principal donante, como ya lo mencionaba el reporte y como lo mencionaba Ana María, que es Estados Unidos. Una razón muy importante, la crisis de Ucrania, porque obviamente los fondos de Estados Unidos se están dirigiendo hacia este conflicto y otro tema también que es importante mencionarlo es que los países están buscando dar el dinero directamente en los lugares que se necesitan. Ahora, le pregunto algo, señor Prieto, y perdóneme que me interrumpa, pero ¿cuál sería el objetivo un poco de dar los dineros directamente y no a través de un organismo como la Cruz Roja, que sí tiene un prestigio a nivel internacional? ¿Es que estas ayudas humanitarias también se están volviendo un tanto políticas? Es decir, mira, te estoy ayudando y aquí va a haber un manejo político. Lastimosamente, se prestaría eso como una prioridad frente a lo que ha venido haciendo la Cruz Roja, que es una ayuda desinteresada sin una bandera de por medio, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo, Ana María, y acá lo que estamos viendo es una politización de los recursos, pero también es importante tener en cuenta que como los recursos son dados al Comité Internacional de la Cruz Roja y es este el que decide cómo usarlo, en muchos casos los estados prefieren ubicar recursos a una causa específica, ¿cierto? Entonces, esto no lo pueden hacer a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y eso es uno de los grandes retos que en este momento está enfrentando esta institución y que se representa en el recorte por parte de Estados Unidos, ¿no? Agrego un tema que es importante mencionar, lo que lo estamos hablando hoy en septiembre, sin embargo, el anuncio inicial de esta crisis financiera fue el 30 de marzo de este año y ya en enero de este año, del 2023, la Cruz Roja había iniciado, el Comité Internacional de la Cruz Roja había comenzado con un déficit. Es decir, esto es novedoso por el anuncio que se hace para el presupuesto del otro año, pero es algo que ya se había anunciado desde finales del año 2022 y que fue oficializado en el año, en el mes de marzo de este año, con un recorte que esperamos más o menos de 25, en 25 lugares del mundo, vamos a tener recortes, no solamente en Ginebra. Ahora, señor Prieto, la Cruz Roja, al no tener una bandera, la Cruz Roja, los cascos azules, se pueden llegar a ser, no solo llegar con la ayuda, sino llegar a ser un tipo de negociador importante, interesante, lo hemos visto aquí en Colombia con la liberación de secuestrados por grupos al margen de la ley. Definitivamente, y es que a medida de los años y teniendo en cuenta los nuevos retos de los conflictos armados, que en la mayoría de casos ya no son conflictos armados internacionales, como el caso que vemos entre Ucrania y Rusia, sino conflictos de tipo no internacional, al mismo tiempo, la Cruz Roja también fue evolucionando en dónde apoyar, es decir, ahorita, por ejemplo, la declaración dice, no, mire, con este recorte vamos a regresar a lo básico, pero en años anteriores empezó a jugar un papel muy específico también en conflictos no internacionales frente a actores no estatales, y como tú lo mencionas, Ana María, pues este es el caso de Colombia, donde ha jugado un papel fundamental en temas de negociaciones para acuerdos de paz, liberación de secuestrados, en fin, liberación también, por ejemplo, de militares detenidos. La ayuda que ha prestado el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia ha sido muy importante en los últimos años, y esperemos que estos recortes no vayan a afectar los programas que tienen aquí. Sí, cierro con esto, Ana María, ya han dicho que los recortes van a priorizarlos en aquellos lugares donde exista ya la capacidad institucional para reemplazar las actividades de la Cruz Roja, o que otras organizaciones de tipo internacional puedan entrar a asumir esta situación. Tenemos que esperar cuál será la decisión frente a Colombia. O sea, estaríamos, y deberíamos interpretar, señor Prieto, que más esta clase de recortes o ajustes se van a dar ya en países desarrollados y no tanto en los países en vías de desarrollo, que tienen la necesidad o que se apoyan mucho más en instituciones y en organizaciones sólidas como la Cruz Roja. Bueno, digamos, en lo que se conoció por lo menos en el 30 de marzo, allí mencionaron que iban a cerrar, por ejemplo, en Grecia, ¿cierto?, pero también que iban a cerrar en Nairobi, en Dakar, en Bangkok y en Panamá. Digamos que por lo menos mencionaron estos y dijeron íbamos a cerrar en otros 21 lugares adicionales. Todavía no sabemos cuál será, digamos, esos países que se identifican bajo esos dos criterios. Es decir, que ya haya una institucionalidad construida o que otras instituciones entren a reemplazarlos. No creo que sea necesariamente un tema de países desarrollados únicamente. Señor Prieto, le quiero dar las gracias por esta completa explicación. Es sumamente preocupante. Esto requiere de una conciencia por parte de todos los países de que se requiere ese aporte desinteresado, que haya una organización como se ha manejado la Cruz Roja al margen de las banderas, al margen de partidos políticos, llegando con esa ayuda necesaria a comunidades y a gente en el Estado y en el momento más vulnerable, ¿no? Así es, definitivamente creo que no lo pude haber yo colocado en mejores palabras, Ana María, y es un llamado muy importante a ver el pasado, la historia que ha tenido esta organización, la importancia en conflictos internacionales y en conflictos locales. También con un tema que es importante, es que las situaciones de conflicto a nivel internacional se están volviendo más complejas y con mayor razón necesitamos de este comité. Mire, no solo lo del conflicto, sino también estamos viendo los desastres naturales más complejos, los conflictos más complejos. Estamos viniendo de unos años duros, pero los que se nos avecinan no pintan para nada más suaves. De acuerdo, y recordemos que, por ejemplo, ellos habían pensado este año un presupuesto de 2.8 billones de francos suizos, y tuvieron que reducirlo a 2 billones. Y uno dice, bueno, ¿y cómo van a actuar frente no solamente a conflictos, sino también, por ejemplo, lo que mencionan, y es todo el tema del cambio del medio ambiente, el cambio climático, los impactos que tienen? Pero ahorita con el discurso han dicho, vamos a regresar a lo básico, y es centrarnos en apoyar a las víctimas de conflictos que existen a nivel internacional. Ya sean estos de tipo, digamos, no internacionales o internacionales, en eso se van a centrar, teniendo en cuenta estas restricciones de tipo financiero que afectan la organización. Enrique, le doy las gracias.